Tengo caprichosa la revolución. Piensa, qué linda se vería en el Culiacán. Algún día mis hermanos y hermanas lucharán, pero ya no esta campaña es gratricida, sino porque acepte la invitación a casa. En el movimiento del RAP, precisamente, que les comentaba que es algo a lo que me ha acercado, se ha tratado de buscar un espacio para la juventud, una forma de expresión. Me gustan mucho los pueblos, yo prefiero los pueblos que las ciudades, las ciudades a mí no me atraen mucho. Siempre me gusta mucho viajar por los pueblitos de cualquier lugar a donde voy. Las ciudades tienen lo suyo, no digo que nunca voy. Y pues Jaral para mí es imprescindible. Tengo mucho amor por este pueblo. Entonces, pues también en ese sentido pensé que lo que uno hace, como esto que es generar cultura, se le llama, pues siempre me gustaría compartirlo aquí en el pueblo, que algo haya siempre, lo que pueda traer aquí a la comunidad. Entonces, una vez más, muchas gracias. Y voy a dar lectura a Letania Corporal. Ciudad multitudinaria, agitada y frágil, como un trigal, hilador de células, tejedor de otros cuerpos para otras almas, tantas, como vidas en incontables umbrales del sueño, surtidor de hechizos, derramadero de amor, volcán, marea bajo la luna, torbellino de arrecifes y espumas furiosas contra la quietud de la arena, torrente, cardumen confundido, náufrago en la garganta, días de lluvia en lontananza, abarcando la gota para contenerse, o diluyéndose en la tormenta, en la negrura que deshila el viento, ondulación de parvadas al ocaso, en un viaje de siglos y horizontes, ave multitudinaria y mítica, ave herida en la desolación de los mundos, en la historia de los silencios perdidos, templo porfiado, cuerpo lapidado en la impiedad de los creyentes, cuerpo endemoniado, cuerpo cristianizado, manto en silencio sobre la agitación de las aguas, reja de prisión, pilar de libertad, animal medio muerto de amor o miedo, de sed, de hambre, criatura del deshielo, un promotor muy inquieto, un promotor de la poesía en particular, y porque además me pareció interesante que sonaran tres voces, la poesía pues es todo un abanico de voces, yo, ustedes por ahí seguramente vienen aquí, venimos la mayoría con una idea de qué queremos escuchar, a veces encontramos lo que queremos escuchar, a veces no, entonces bueno aquí ya tuvimos una pequeña muestra de poesía amorosa, ya una pequeña muestra también de lo que es la poesía, de tipo conciencia social, de corte social, y bueno en mi caso, a mí me dio mucho gusto estar escuchando por ejemplo ahorita a Kevin, porque cuando yo empecé a escribir yo también era muy aguerrida, aunque nunca he escrito poemas como los del corte que él escribió, sin embargo sí tenía ganas de haberlo hecho, pero en mi caso, yo les comparto un poquito, si me lo permiten, cuando yo me acerqué a la poesía, para mí fue más una actividad que se pareció más a una, pues a un tratamiento de sanación, para mí escribir fue una manera de sanarme de cosas que tenía guardadas, la gente es como la gente es como la gente de Twitter, el creativity, la gente es como laatuada de los desituitos que están en fear, en mí, para mí me no la parece la gente es como la gente y el que nos 금 all